hola amiguitos de abramertura los invito a que sigan mi canal porque este año haré muchos videos y si alguno de ellos llega a 2000 likes voy a hacer un video misterioso que saldrá en youtube entonces ya saben denle muchos likes para que si llegan 2000 likes al fin podamos mostrarles el video misterioso que todavía no sé de qué va a ser así que adiós